Me quedó, bueno, Cami Bordenaba. ¡Ah! ¡La amo! ¡He mido la máxima, Pato! Yo estudié con ella, ¿sabías? ¿En serio? ¿Teatro? No, hicimos cine. Cine. Ella estaba estudiando cine, dirección de cine, me acuerdo. ¿Ahora vive en el sur, es real? No puedo decir mucho las coordenadas. No, pero sí vive en el sur, más que eso no se puede decir. Ah, no, no, no voy a... ¿Que la van a buscar si se sabe? Sí, pero no sabes lo que es. Es una necesidad absoluta que Cami aparezca y Cami no tiene redes sociales. O sea, real. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, fui... No digo... Porque se exilió. No sé qué decir, fui, es raro, porque éramos muy amigos y con otra chica también, con Nadia. ¿Con Nadia? Sí, con Nanu, que todavía... Con Nanu hablo todavía. Bueno, claro. Y a Cami porque le perdí el rastro, pero... O sea, íbamos los tres para todos lados. Qué lindo. Pregúntate, total ignorancia. Sí. Pero ¿por qué la búsqueda hacia con ella? Hay un fandom de Cami. Cami es como... Generó como... Yo no vi el programa. Cami abordonaba desde chiquititas hasta que terminó. Pásalo. No, no, no. Habla, no. Habla en el teléfono. No le dé bola. Bien. Cami abordonaba desde chiquititas hasta el último programa que hizo generó obsesión de la gente. Literal. Literal. Ah, sí. Sí. ¿Ella estuvo chiquititas? Rebelde Güey. Estuvo en Floricienta. Estuvo en... No sé, después se hizo... Yo hice un programa con ella. Pará, quiero ponerle cara porque, o sea... No, ¿sabés quién es? No, no podés no saber quién es Cami. Seguramente la abonozca, seguro. ¿Cómo es? Cami la abordonaba. No, no, la amo. No, era la que nos gustaba para mí. Sí, sí, la amaba, la amaba. La amaba mal. ¡Oh! Bueno, nada, eso. Maritza. Y después con ella le perdí el rastro por eso, porque no tenía redes sociales ni nada. Pero hasta hace no mucho hablé, hablé con Nano y justo hablé con ella por teléfono. Y hasta hace no mucho no tenía WhatsApp, Camila, tampoco. Claro, no tenía WhatsApp. Pará, eran parecidos con Felipe Palombo. No, íntimos amigos, pero mejores amigos. Bueno, por eso te digo, no tenía WhatsApp. ¿Ahora tiene WhatsApp? Tiene WhatsApp. ¿Y sigue teniendo contacto con Felipe? ¿Sigue siendo amiga? Sí, porque Cami es la madrina de la hija de Felipe. Ah. Pará, ¿está contenta? ¿Tatuaje juntos, me parece o no? Puede ser, puede ser. Con Felipe. A ver, Cami viene a Buenos Aires y hace visitas estratégicas. ¿A vos? Te toca una vez en tres años que te visite. ¿Y a lo hermosa que es, chicas? ¡Ay, Dios! No, 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 es una reina. Pero, y... Ahí era mini, ahí creo que era... Yo no me acordaba que tuvo tantos fandom, o sea, me acuerdo de ella claramente. Es una locura. Yo hago cualquier cosa en Instagram, puedo poner lo que quieras de preguntas, tipo... El box de preguntas. Sí. Algunas son mías, otras son de Rebeldeway. Y siempre tres o cuatro de Camila. ¿Dónde está Camila? ¿Cuándo apareció? ¿Hablaste con Camila? ¿Le contaste a Camila sobre Simona? ¿Hablaste sobre... Tipo, como le demandan a los de... ¿Cómo se llama los gran hermanos? Que sean amigos, Marcos y Agustín. Pero Camila en un momento ya ni mira tele, nada, no... O sea, no mira tele. No mira tele, Camila en el sur. Por eso, está en otra. Claro. En otra, totalmente. Sí, sí. Pero ella labura, o sea... Sí, a ver... No digas... No, 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 porque no es que labura. Tiene su... Bueno, no sé bien exacto, pero... Yo creo que es, viste como... Se vive en el sur. Comunidad. Claro, en comunidad. ¿Tú crees que... Hace... No, esencias, entonces ella da clase a otra cosa, y otra le dan... No sé cómo explicarlo. Es como... ¿Viven en comunidad? Sí, sí, viven en comunidad. Ella sí hace... Ella siempre se fundó... Muy mandala. Muy mandala. Situación mandala. Situación mandala, me gusta. Se enfocó mucho en todo lo que es el arte, Camila. Tuvo su espacio de arte acá. Arcoirá. Arcoirá. Yo llegué a ir, por eso te digo, Arcoirá, y me acuerdo, cuando lo abrieron era... Era un lugar gigante como este, estaba buenísimo, hacían teatro, hacían... Sí, buenísimo. Era como un centro cultural. Era un centro cultural. Después vendió eso, se lo dio a Nanu, creo, si no me equivoco, se lo queda a Nanu, o no sé quién. No sé, yo sé que ahora Nanu hace como... Como laburos, tipo, no sé, para bandas, y como bandas en festivales y esas cosas. Yo no sé si Camila está en eso. No, ella después lo que hizo fue, se compró un bondi escolar y recorrió Argentina en un bondi escolar. Claro, eso hasta ahí sabía. Y... Bueno, y ahora tiene como distintos lugares, spots, donde frena. Claro. Pero nada, la aman, la aman, es una locura. Qué flash house. Y allá donde está parando ahora, ¿la han reconocido por la calle? La reconocen, de vez en cuando sale como una foto de ella en el sur, pero vive como en un lugar medio aislado también. Ok. Entonces, como... De hecho, fuimos, me acuerdo, fuimos con Sofía, una vez nos fuimos a esquiar y la pasamos a visitar a la casa que estaba en construcción. Y nada, llegar es llegar. O sea, es como... Claro. Esto es una odisea, ¿no? Llegar. Sí, encontrar, no tiene número, ¿no? No, claro, sí, sí. O sea, salir a la calle a buscarme, pero no sé dónde estoy. Está bueno igual, está lindo donde vive. Qué flash. No haría yo eso, pero porque no, no me sentiría tranquila. Pará, ¿y tu actriz? No.